Bueno, antes de la receta, nos produce un enorme placer poder dar la noticia, que ahora a las 12 irán más en detalle nuestros compañeros de informativos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado por injustificable la grotesca denuncia de Conde Pumpido Jr. diciendo que había perdido la confianza del pidio Silva, el juez juzgado por prevaricación, por archi, multi, mega, super, prevaricación en el caso Blesa, aunque en realidad ahora estamos en el caso Silva. Ha dicho que es injustificable la renuncia del abogado y que continúe el juicio, que es lo que querían cargarse con esta renuncia. O sea que Conde Pumpido, hijo, es menos listo que el padre, lo cual es una esperanza para España, al menos hará menos daño. Bien, a medio plazo, sí. A la primera, al primer tapón cerrado. Triunfo. Bueno, vamos a hablar rápidamente de esta rica receta tan típica de esta zona, de Sanlúcar y del puerto, etcétera, fideos con caballa. Caballa, pescado muy rico, graso, azul, pero muy baratito también eso. Para cuatro personas, esto viene del blog Lazy Blog, que es un blog donde hay buenas recetas andaluzas que me gustan. Para cuatro personas, pues vas con dos caballas, cuatro lomos, dos por caballa, limpios, en las pescaderías decentes nos van a limpiar, nos quitarán el trabajo por medio, o sea que nos lo den ya limpios. Un tomate maduro, dos cebolletas, un pimiento verde, cuatro cucharadas de tomate frito casero bien espeso, medio litro de caldo de pescado, si es casero es posible mejor, pero si no lo venden también en tetrabric, lo digo aquí. Tiramos a, tiramos a, tiramos de aneto. Sí, una cosa, pero bueno. 250 gramos de fideos gordos del número cuatro, fideos, esos sustanciosos para estos platos, un ojo de laurel, seis hojas de hierbabuena, dos cucharadas de brandy, jerezano, tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra y sal marina. Elaboración, pues si se quiere quitar la piel, se puede escaldar los lomos y quitarla, pero lo tradicional es no quitarla, ya no es tan bonita la piel de la caballa con esos dibujos. Es verdad que la caballa es, bueno, porque es barata, no ha tenido nunca el prestigio de tal, pero sí es muy buena. Cortamos la cebolleta en juliana y tanto el pimiento como el tomate en trostos grandes, en una sartén, buena sartén, porque todo lo vamos a hacer en una sartén. Vamos a poner el aceite de oliva y hacemos un sofrito con cebolla, tomate y pimiento. A continuación añadimos el tomate frito casero, las dos cucharadas de brandy, la hoja de laurel y mezclamos bien durante dos o tres minutos. Inmediatamente añadimos los fideos y el caldo de pescado, dejando que cueza en la sartén durante unos doce minutos. Los cinco primeros a fuego medio y después bajamos al mínimo. El resultado debe quedar algo caldoso, meloso, no como una paella o una fideua, sino meloso, claramente. Si es necesario se puede añadir un poco de agua si se absorbe demasiado. Cuando falten cinco minutos a los fideos, se añaden los lomos de caballa en crudo, las hojas de hierbabuena y cuando esté en su punto y haya cocido rápidamente, mínimamente para no desegarse el pescado, se apaga el fuego, se deja reposar cinco minutos antes de servir bien caliente. Y se lanzan, viva esa Andalucía que crea estos platos tan sencillos y tan ricos. Pues fíjate, oye, por cuatro perras... Y después de una receta tan rica nos tomamos sin violín de quema grasas. Y adiós kilos de más, adiós calorías. Sin violín de quema grasas es un producto natural. El clásico maíz morado. ¿Se ha puesto morado? Pues ahora maíz morado. O sea, si está todo... Que ha venido morado de Semana Santa. Natural. Pero hay que... Pues maíz morado. Sin violín de quema grasas solo lo encontraréis en Farmacias Herbolarios y en parafarmacia mundonatural.es. Pues son las doce. Nos despedimos hasta mañana. Y ahora vamos con las noticias con el primer y sonoro revolcón de Cándido Conde Pumpido Jr. Afortunadamente más revolcado que el senior.